Sócrates es uno de los filósofos más influyentes de la historia, y su enfoque filosófico, basado en la búsqueda de la verdad y el cuestionamiento constante, ha dejado una huella profunda en el pensamiento occidental. Aquí te presento cinco de sus ideas más importantes. 1. Conócete a ti mismo. Esta es probablemente una de las máximas más famosas atribuidas a Sócrates. Él creía que el autoconocimiento era la clave para la sabiduría y la virtud. Sin conocer nuestras propias limitaciones, deseos y capacidades, es imposible vivir una vida ética y bien fundamentada. 2. La mayéutica, el arte de hacer preguntas. Sócrates no escribió textos, pero su método filosófico, conocido como mayéutica, consistía en hacer preguntas a sus interlocutores para ayudarlos a descubrir verdades por sí mismos. En lugar de impartir conocimientos directamente, creía que la verdad estaba dentro de cada persona y que debía ser dada a luz a través de un proceso de cuestionamiento. 3. La ignorancia socrática. Sócrates sostenía que, sólo sé que no sé nada, lo que representaba su convicción de que la verdadera sabiduría comienza con el reconocimiento de nuestra propia ignorancia. Al aceptar nuestras limitaciones en el conocimiento, abrimos el camino hacia el aprendizaje y el crecimiento intelectual. 4. La importancia de la virtud. Para Sócrates, la virtud era lo más importante en la vida humana. Sostenía que vivir una vida virtuosa, guiada por la razón y el conocimiento, era el camino hacia la felicidad, eudaimonía. Creía que las virtudes como la justicia, la templanza y la valentía eran esenciales para el bienestar del individuo y la sociedad. 5. El bien y el conocimiento están relacionados. Según Sócrates, nadie hace el mal voluntariamente. Si una persona comete actos malvados, es porque no sabe lo que es realmente el bien. Para él, el conocimiento y la moralidad estaban intrínsecamente ligados. Es decir, para actuar bien, uno debe primero conocer lo que es bueno. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!